La construcción de la construcción Somos trabajadores dentro de la construcción Nuestra plenitud, nuestra actividad es con las obras públicas, privadas Primero, para el privado no hay un plan de gobierno, ni de inversión ni una política de moneda El privado no está seguro para poder seguir invirtiendo El sector público ya lo anunció que ni bien asumía, no iba a haber obra pública y eso nos pasó ¡Suelo trabajadores de Argentina! ¡Viva! ¡Viva el plantón! ¡Viva el disparo nacional de Argentina el día 24 de enero! Porque lo mismo que han estado cumpliendo los trabajadores argentinos ¡Los trabajadores recuperaron las fábricas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.